En lo más profundo del vasto océano, donde las sombras se entrelazan con las corrientes oscuras, se encuentra una historia de terror que ha perdurado a lo largo de los siglos. Adentrémonos en un mundo de misterio y peligro, donde los piratas desafían a las criaturas más temidas de los abismos marinos. Bienvenidos a... El Kraken y el Barco Perdido. En una isla remota donde los piratas del Furia Negra reparaban su barco luego de una sangrienta batalla con un barco mercante, el Kraken acechaba desde las profundidades del mar. Con ojos astutos, observaba cada movimiento de la tripulación, esperando el momento perfecto para lanzar su ataque. Cuando finalmente el Furia Negra zarpó nuevamente hacia el océano, ajeno al nuevo peligro que les aguardaba, el Kraken esperó pacientemente a que estuvieran en alta mar, sin posibilidades de escapar de sus tentáculos. Con la fuerza de un huracán y la astucia de un depredador, el Kraken se alza desde las profundidades, desatando su ira contra el Furia Negra. Los piratas, atrapados en un combate desigual, luchan por sus vidas en un mar de caos y desesperación. Los piratas logran escapar de los tentáculos del Kraken dirigiéndose hacia la tormenta, buscando refugio entre las turbulentas olas y la oscuridad desatada del cielo. Se enfrentaban nuevamente a la adversidad, pero esta vez el desafío no solo provenía del Kraken, sino también de la furia desatada de la naturaleza misma. En medio del combate titánico, una luz de esperanza resplandecía en la lejanía, una promesa de salvación en el corazón de la oscuridad y el caos. Pero ni la tormenta más feroz podrá detener el ataque del Kraken. Con un rugido final, la bestia enviste una última vez el barco pirata, devorando al Furia Negra y todo lo que en él reside. Solo un hombre logra escapar de las garras del monstruo marino, destinado a contar la historia del trágico destino que encontró la tripulación del Furia Negra.